El próximo miércoles 4 de octubre se cumplen 25 años de la Fundación de Galería Códice, una legítima institución en el mundo de las artes nicaragüenses. Y para conversar sobre esta efeméride, se encuentra con nosotros su fundadora y directora, Doña Juanita Bermúdez. Gracias por acompañarnos, Doña Juanita, y felicidades. Gracias, Juan Carlos. Realmente es un placer siempre venir aquí y hablar con vos. Primero que nada, Doña Juanita, vámonos al principio. ¿Cómo nació Códice? ¿Por qué usted sintió la necesidad de abrir una galería de arte? Sí, realmente fue una necesidad la que sentí, porque durante los años de la Revolución yo tuve un acercamiento próximo a los pintores. Yo trabajaba con Sergio Ramírez y era un despacho muy abierto al público en general, en especial a los artistas. Los artistas llegaban, se sentían como en su casa, bien recibidos. Y así pues fui conociéndolos de cerca y profundizando mis conocimientos del arte nicaragüense. Yo prácticamente acompañé lo que hicieron ellos durante los 11 años de la Revolución y fue una escuela estupenda. Ahora, una... Perdón, sí, diga. Cuando terminó, bueno, cuando dejamos el gobierno, ¿verdad? Yo todavía quedé trabajando un tiempo con Sergio y los artistas nos llegaban a buscar, pensando que se le podía seguir comprando obras. Se compraban obras antes para los regalos oficiales del gobierno a presidente. Y con el cambio de gobierno cambió el esquema completamente, ya no había tanto apoyo al arte. Exactamente. Y la tristeza mía era de que ya no teníamos fondo, no podíamos seguirles ayudando. Y realmente ellos pasaron muy mal esos primeros años, como vos decís, cambió el concepto que el gobierno tenía sobre la pintura y sobre sus creadores, ¿verdad? Entonces, ahí se me cumplió un deseo de antes, mucho antes, que yo decía, si algún día dejo de trabajar con el gobierno, yo voy a poner una galería de arte. Es lo que me corresponde, es lo que me toca. Y así fue como, en noviembre del 91, me decidí abrir la galería. Ahora, una galería de arte es más que una tienda de objetos artísticos. ¿Qué es una galería de arte? ¿Cómo la define usted? Pues es como un laboratorio de arte. Es decir, vos tenés que interiorizar el trabajo de los artistas, qué significa cada obra, cómo la vivieron ellos, para vos poder transmitir eso y proyectar la imagen que refleje un sentimiento genuino y verdadero del artista. No es una cosa de vender arte, no, 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 no. Es vivirla, sentirla y promoverla. En estos 25 años, ¿cuál ha sido la mayor dificultad que ha encontrado usted en el proceso de Códice? Pues, si supieras que no todos los artistas tienen la integridad, ¿verdad? Es la mayoría de la mayoría. Y hay algunos que no les gusta ir a la galería. Y además el público no es coleccionista. El público compra arte, compra el cuadro que le gusta porque le va tal vez con el color de la silla. Es una cosa, eso ha sido muy triste para mí. Y entonces no valoran y van donde el artista y les dice, mira, hay un cuadro bárbaro donde la Juanita y me gusta, pero ¿por qué no lo vas a sacar y me lo vendés y así no tenés que pagar la comisión y me lo vendés más barato? Eso se ha dado siempre, ¿me entiendes? Y es triste, pues, y es triste porque la galería es otro de los papeles que juega. La galería le hace el currículum al artista. Vos ves en qué galería es expuesto, qué museo. La galería promueve y lleva el arte a otras partes también. Y en cambio un artista, por muy bueno que sea, por mucho dinero que ha hecho, pues suerte para él. Necesita la proyección que le da una galería. Pero pedirle el currículum no tiene. ¿Cuáles son las grandes alegrías que ha tenido usted en estos 25 años con Cosa? Muchísimas. Y dolores también. Bien, porque ahora, por ejemplo, que hice y me tocó hacer el catálogo recopilando todo el trabajo, ver cuántos artistas maravillosos y seres tan, tan queridos ya se murieron. Entonces, la galería nació con Sobal Barro, con el maestro Sarabia, con Luis Urbina, y ya no estamos. El maestro Carlos Montenegro, eso. Pero la grande alegría, bueno, descubrir un nuevo artista, eso me ha hecho feliz. Ahora, Códice también ha estado, no ha temido a la controversia. Y ha estado en el vértice, por ejemplo, del choque entre las bellas artes tradicionales y la nueva ola de artistas conceptuales y del arte moderno nicaragüense. Así es. ¿Qué lección sacó usted de esas controversias? ¿Se arrepiente de haberse puesto en esa posición? Yo no saqué ninguna lección, porque yo creía en el arte contemporáneo desde un principio. Si es triste, porque hasta el 91 se empezó a hablar aquí de los lenguajes contemporáneos, pero ya el arte contemporáneo vivía y estaba fortalecida en el occidente, pues, en occidente, en los Estados Unidos y en occidente. Siempre he tenido yo la inquietud, claro, no tenía el acceso como tenemos ahora con la tecnología, pero de la manera que me era posible yo buscaba cómo informarme. Si me tocaba viajar, siempre iba a los museos. Yo leía, leía, Sergio recibía publicaciones de España, de Brasil, y eso me ayudó mucho también, pues, para estar al día. Y no fue una sorpresa para mí cuando Raúl Quintanilla y la Patricia Belli comenzaron a hablar de arte contemporáneo y a crear el grupo Artefacto. Entonces, eso era parte natural para mí. Para este miércoles, que será la celebración oficial de los 25 años de Códice, ¿qué tiene preparado? Bueno, hay una exposición de arte moderno en la cual están participando los artistas que han sido más afines a la galería. Pero también invité al grupo Malagana, que dirige o lidera Raúl Quintanilla, y ellos, con los artistas jóvenes, van a tener una exposición en la parte de adentro de la galería donde funciona la Spira Espora. Eso te dice que yo creo... Ese también es un aporte de Códice, que creó el espacio para que Spira y Espora se desarrollaran. Exactamente, yo cedí parte del espacio a la Spira Espora y ellos operan desde allí. Ahí son los talleres. Muchas gracias, doña Juanita, y muchas felicidades por estos 25 años de labor. Muchas gracias. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.